Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, les saluda Chori, de nuevo, Chori. Bueno chicas, yo les traigo una manualidad que hace rato que no les traía manualidades, así que hoy me dieron como ganas de hacer una manualidad para ustedes, y además como ya me estaban pidiendo la chica siempre que Chori, ¿qué pasa? Que no traje manualidades, así que se me ocurrió hacer algo súper fácil, súper, súper, súper fácil, y uno va a ver que todo es reciclado y no es nada de lo normal. Les voy a mostrar ahora y ustedes van a ver cómo lo hice. No olviden de suscribirse antes de pasar al video de la manualidad, y no olviden de compartir el videíto que me ayuda muchísimo, me hace muy feliz. No olviden de darle like, de seguirme en mis redes sociales y en mi canal personal también. Así que les voy a mostrar, chicas, la manualidad que hice, y la verdad la voy a utilizar en mi baño, no lo voy a mentir. Como ven, es así, como ven, les voy a mostrar. Discúlpenme que cuando iba a grabar ya, yo sé, me di cuenta que aquí olvidé de ponerle como un forrito, así como lo puse adentro de, vamos a ver cómo. Esto es, no importa, eso yo lo voy a hacer, pero ya iba a grabar como quiera. Igual como lo puse en la tapita, tengo que ponerle por dentro, pero ya les voy a mostrar como quiera ya, ¿no? Como ven, esta es la manualidad, está súper bonita, esta cajita es redonda, como ven. Todo es reciclado, chicas, van a ver que todo es reciclado, lo van a hacer en su casita bien fácil. Y la voy a poner en mi baño así mismo, como ven, tengo algunos jaboncitos de la cara, algunas cositas así como crema de la cara, crema del cuerpo, un jabón así del cuerpo también. Y así la voy a usar así mismo, como en mi bañito, que se ve súper, súper cute. Miren qué linda se ve, así como que se ve bien, súper femenino, me súper encantó esto, de verdad. Yo creo que me voy a hacer dos más para hacer como un jueguito. Ustedes hacen tres y la ponen así como las tres juntas y se ve súper, súper linda. Y como ven, yo le puse aquí lo que es un zíper. Si quieren, pueden también como sacar esto y pueden usarla también como para poner sombra, como una cosmetiquera. Yo la voy a utilizar en el baño, la verdad no le miento, pero también pueden utilizarla y poner algunas cositas y cerrarla. Y ya está súper, súper, súper bien así. Y también pueden llevarla a algunas partes, ¿ves? Como cambiarla porque esto también se lo puse, a ver qué chévere. Así que chicas, yo la voy a dejar con la monedad, no voy a hablar más para que vayan a verla. Y si la hacen, no olviden de etiquetarme en Instagram, Facebook, me mandan fotitos ahí para ver qué tal linda le quedó para también yo, este, distraerme con sus fotitos, sus lindas fotitos. Así que me la ponen para luego yo también ponerle un video. Bueno chicas, como ven, voy a utilizar este reciclaje y era de un empaque de avena cuáquer que yo no lo quería tirar, me parecía como bonito hacerle a forma redonda. Ahora voy a ir utilizando este cipe, una tijera, silicón y la piterita de silicón. Tela, tú puedes utilizar el color lo que tú quieras. Yo tenía esta y esta estoy utilizando. Pegamento, este pegamento sirve para pegar todo, plástico, tela, todo lo que tú quieras, me encanta. Ahora lo que voy a hacer es medir más o menos la profundidad que yo quiero y voy a hacer un huequito con la tijera para poder guiarme más o menos para poder cortar con más facilidad. Como ven ya yo corté, ahora lo que voy a también con la tijera voy a hacer cortar poquito a poquito. Esta parte no la voy a tirar, va a ver que a rato voy a utilizar una parte de ella. Aparte también una parte de ella pueden utilizarla para tomar en verdad. Esta es la tela y voy a medir justo lo que necesito para forrar nuestro envase, nuestra cosmetiquera, perdón. Lo voy a marcar y voy a estar expandiendo nuestro pegamento. Como en alguna parte va a ver que se va a ver como un poco húmedo, pero no importa porque en realidad incluso al principio cuando le mostré todavía no había secado bien el pegamento por eso se veía en una parte húmeda, así que cuando ya seca este pegamento no se ve para nada. Da una terminación súper linda y muy profesional también. Le vamos pasando la mano y alamos un poco la tela para que no se quede como grumo, ningún grumo. Y volvemos y colocamos otra vez y lo vamos haciendo esto poco a poco para que no quede nada de arrugado ni nada por el estilo. Como ven aquí lo que estoy recortando es el poquito de tela que quedó hacia arriba. No importa que ahí ya no se vea como muy terminado porque al final eso no se va a anotar para nada. De verdad, se los juro. Ahora la palcita que me quedó hacia abajo lo hice a propósito para colcarlo así y luego ponerlo hacia adentro. Esa va a ser la parte de abajo, así que no importa que no se vaya a ver muy muy bonita, pero también pueden hacer una terminación con otro forrito debajo y luego ya queda tapadito. Como ven, hacemos de esta forma y lo vamos a hacer. También se ve un poco difícil por las uñas que están muy largas, que de hecho quiero retirármela ya porque están sumamente largas. Entonces yo con el lápiz me estuve ayudando un poquito. Porque igual este lápiz lo utilizo para mis manualidades. Entonces, es muy guay. Ahora, como ven, voy a tomar la tela y voy a marcar lo que es la tapa para forrar la tapa. Entonces yo, como van a ver, hice dos iguales porque también voy a utilizar otro para lo que es el fondo de adentro de la cosmetiquera. Como ven, yo dibujé dos círculos iguales y lo voy a retocar, lo voy a recortar para luego pegarlo donde yo quiero que quede. Ahora lo estoy pegando en lo que va a ser la tapita. La tapita voy a forrarla en la parte de arriba. Se van a dar cuenta que no forré lo que es lo ladito de la tapa porque no necesito que eso quede cubierto porque al final con el stripper no se va a notar para nada. Vamos a recortar lo sobrante. Ahora, yo lo que estoy haciendo es medir lo que viene siendo la parte de adentro y me guío por la parte de afuera porque es el mismo tamaño, así que lo hice así de esta manera. O sea, ahora lo recortamos y lo vamos a pegar en la parte de adentro de nuestra cosmetiquera. Ahora, como ven, estoy utilizando el mismo pegamento y lo voy a estar haciendo en la parte de adentro. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado para que no se me vaya a dañar nuestra telita y lo vamos a irle con nuestra propia mano, lo vamos ayudando como se nos haga más cómodo, ¿ok? Luego, como ven, ya terminé, voy a ponerle lo que es el fondo de adentro y fue el círculo que ya recorté hace un rato. Esto también lo hacemos con mucho cuidado, con nuestras manitas. Ahora voy a poner en todos los bordes el mismo pegamento y esto es para pegar nuestro stripper que ya yo les mostré al principio del video. Es bueno que lo abran para que se haga más cómodo, así que puedan pegar lo que es la parte de abajo de lo que es el recipiente de nuestra cosmetiquera y que la otra parte nos quede cómoda para pegarlo en la tapa como ven que lo estoy haciendo en este momento. El resultado al final, chicas, queda súper, súper bonito, súper hermoso. Olvidé, como les dije anteriormente, de ponerle en el fondo de adentro de la tapa, pero igual ya al final que termine el video yo se los puse porque solamente lo diré. Pero ustedes saben, acuérdense que ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran. Ahora lo que como ven que estoy haciendo es recortar un círculo, un pedazo de... aprovechando que es así como ovalado, redondo, y voy a hacer lo que es la asa para la tapa. Entonces voy a recortarlo para que no sea tan... como tan grande, ¿no? Como ven lo estoy recortando y voy a conseguir el tamaño que yo quiero. Como ven ya yo aquí lo corré, le pegué el zip y está súper, súper bonito. También al final le pegué, hice un lacito de la misma tela rosada como están viendo aquí. Así que espero, chicas, que les haya gustado el video. Les mando muchos besitos. No olviden de compartir el video, de seguirme en mis redes sociales. Síganme en mi canal persona que está acá abajo en la cajita de información. Aquí están todos los datos. Les mando un beso y hasta la próxima. Bye.